¡Bienvenido! ¡Suscríbete! ¿Cuánto tiempo sin coger la cámara? Hoy es martes, hoy empiezan otra vez mis vacaciones, la semana pasada me cogí el viernes y esta semana me cogí mi miércoles, jueves, viernes, porque este fin de semana ya se va mi hermano, hemos terminado de trabajar, no hemos venido a Malibu y vamos a ver el atardecer aquí y como es martes, pues tocantaco, ese es el plan de esta tarde, estoy súper contenta, es hoy que me vienen cinco días de vacaciones con ello. ¡Hola! ¿Qué tal? Mamá, ¿te gusta? ¡Tiene! ¡Tiene! Hemos llegado al matador, primera vez en el matador. Esta ha sido matador. ¡Tiene! ¡Tiene! ¡ Nemo! ¡Ceca! ¡Ceca! No, acabas de llegar hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hoy es su segundo día, va tres días en semana, así que nos vamos el resto a los outlets, ya que ya han empezado mis vacaciones. Un día más de excursión. ¿Preparada? Es que estoy llorando en Cali. Yo no. ¿Vas a comprar mucho o no? Yo nada. Mamá dice que su tarjeta me la regala a mí. Servicios hay ahí. Ya hemos llegado a los aules, no hay prácticamente nadie comparado con los fines de semana, que es cuando solemos venir. Está súper bien, no hay mucha gente. Y aquí van estos. El que más tiene que comprar es este de aquí. Y este de aquí. ¡Gatito! José, ¿te gustan entonces o no? También. Son las cifras de fotógrafos. Viernes 8 de abril. Ayer nos vinimos a San Diego con mi abuela, mis padres, mi hermano y mi cuñado y Pau, yo y Gigi. Y nos hemos despertado, nos hemos duchado, nos hemos vestido. Algunos están desayunando en el desayuno que ofrece el hotel. Nosotros hemos bajado pero no hay nada para nosotros. Así que no hemos subido para estar aquí mientras ellos, porque había mucha gente mientras ellos desayunan. Y ahora iremos a coger un café y nos prepararemos para el día por San Diego. Me he puesto esta camiseta del año pasado de Target y este vaquero de... Me gusta mucho tirar la rajita, está aquí. Este es de Stray Barrio, lo compré en verano en España. El otro día me compré esta sudadera con mi hermano en el outlet. Siento que nunca hicimos el haul del outlet. No iba a enseñar esta, pero esta también me la compré. Pasa que esta se la ha comprado mi hermano también. Parece súper chula, pero yo aquí voy a enseñar la de Snoopy. Me la ha regado mi hermano, que parece monísima. Y luego tiene en la manga también algunas cosas. ¡Sek! ¡Equipo! Hemos venido a Balboa Park, que es un parque enorme que tiene dentro un jardín botánico. Estos son casas internacionales, pone. Y hay una que pone que eso, casa de España. Son así como casitas españolas. Creo que cada país tiene una o no sé qué países tiene. No me acuerdo en realidad. Creo que la última vez que vinimos aquí fue el año 2019. Y esta ha sido nuestra primera parada, porque nuestro hotel estaba justo aquí al lado. Pero después sí que iremos a por el café, porque a mí nos hace falta. Nos encontramos en Balboa Park, concretamente la ciudad de San Diego. Podemos decir que este anfiteatro contiene el... El órgano exterior más grande del mundo. Si quieres saber más, quédate en el canal de Raquelate. Mirad esas palmeras. ¿Qué parecen esas palmeras, abuela? Cabeza de piña, diferente a las demás. Ya nos vamos a salir del Balboa Park y les voy a preguntar qué les parece. Es muy bonito. ¿A qué os recuerda? ¿Qué y los rumos? Pues a España, rollo Sevilla, así las colunas salomónicas, Rizaz. España, 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 España. ¿Y a ti, Juan Carlos? Yo me quedo con las pinitas de entrar en los jardines japoneses, que nos gustan mucho las plantas. Pero bueno, travesero. Ya entraron al San Francisco también. ¿Y a ti, Pau, qué te parece? Una maravilla, increíble. Ya llega la hora del café, nos lo hemos producido aquí en el parque. Hemos terminado el tour por el Balboa Park y ahora nos dirigimos a la zona de cervecerías. Hemos estado dando un paseo por el... ¿cómo se llama el waterfront? Como por el paseo marítimo, viendo los barcos y todo lo que hay ahí. Y ahora hemos venido a Gaslamp, que es como una parte del centro de San Diego. Lo que pasa es que ya hacen 30 gradazos, hace muchísimo calor. No sabemos si nos vamos a bajar o no, porque también queremos ir al Colorado. 34, nena. ¿34 grados? 34 gradazos. Aquí van los valientes que se bajan. Hola. Hola. Tenemos calor. Hemos llegado a uno de nuestros sitios favoritos en San Diego, el Coronado. Coronado es muchísima prensa. En otro momento los vemos. Vamos a ir a San Diego y vamos a ir a Pacific Beach, que es una playa típica famosa de San Diego. Está muy chula. Y luego vamos a ir a La Joya, que nos encanta. Y La Joya como que es lo último, subiendo para Los Ángeles. Pues veremos eso y ya camino de vuelta a casa. Está haciendo un día de calor, os lo he dicho antes, pero es que es terrible. Por eso tampoco estoy grabando mucho. Es que tiene una más mona. Lo que es que nos está encantando Colorado. Pau, ya habíamos estado creo que en 2019. Y a mis padres, a mi hermano, a todos les está encantando. Me encantó. Ahora estamos en Belmont Square, que es como al lado de una playa. Una super feria, literal. Está todo lleno de atracciones, puestos de helado, de perritos calientes, de historia. Como una feria, me ha dicho mi padre, esto es como una feria todo el año. Le digo, tú estás esperando la feria del pueblo, un fin de semana al año, y aquí lo tienen todo el año, literal. A ver, échale tu bota. A ver, échale tu bota. Bueno, venga, tiradle, tiradle. Avante, avante, avante. Chis. 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 Bueno, ¿qué quieres hacer? Chis. Chis. Ya esa va la tierra. Tú sí te lo puedesiciar, aquí te recognizingas. A ver, ¿qué fío va? Yo voy a poner el queso, el aguacate y cosas. El queso primero de este no? Yo soy de la aguaca. Ni de la aguaca. Gracias por ver el video.